Toda buena historia comienza con una taza de café. Historias con aroma a café. Amados evidentes, bienvenidos a una nueva emisión de Historias con aroma a café. Nuestra invitada de hoy es una joven y talentosa empresaria y emprendedora, Joana Correa. Joana, gracias por recibirnos en tu taller y muy amable por aceptar nuestra invitación. A ustedes muchas gracias y bienvenido siempre. Gracias. Joana, cuéntanos un poquito cómo fue, tú me contaste que nací en Medellín pero criada aquí en nuestro municipio. Cuéntanos un poquito de eso, empecemos cronológicamente y me hablas un poquito de lo que fue tu infancia. Sí, pues en realidad toda mi familia es de acá, pues si bien nací en Medellín, fui criada toda la vida, lo que recuerdo siempre acá en San Pedro, acá en el municipio. ¿Estudiaste toda tu primaria, tu secundaria aquí en el municipio? Sí, siempre fui acá, estudié en el P.O.F. y después de eso empecé como la trayectoria de la universidad, que sí fue ya en Medellín. Cuéntanos un poquito, tú eres diseñadora, diseñadora de modas de la universidad. Autónoma de las Américas. Autónoma de las Américas. ¿Cuándo surgió la vocación de que sabías que estabas inclinada por el diseño, por la confección? Uno desde pequeño va mostrando como afinidad a algo y sí desde muy pequeñita me gustaron las manualidades, las artes, me gustaba mucho lo que yo podía hacer con mis manos. Y desde niña, pues digamos que los papás tienen un rol importante como irlo induciendo a uno en algo o en esas actividades en las que uno muestra gusto por hacer. Y pues yo recuerdo que aprendí a hacerle a las muñecas de trapo los vestiditos, aprendí a hacer muñecas de trapo, a pegar un botón, a tejer, a coser. Y eso pues también se lo debo a mi mamá porque me fue induciendo en el arte. O sea que ahí está la influencia de tu mamá. Pero hay una historia muy linda que es con la máquina de coser de tu abuela. Háblanos de eso. Sí, cuando yo empecé a la universidad, pues que empecé a viajar a la ciudad, recuerdo que cuando inicié mi abuela tenía una máquina viejísima pues de ella. Y me dijo así, y lo recuerdo porque yo le tengo mucho cariño, me lo dijo así, mi hijita, usted fue la única que le gustó coser, tome yo le regalo esta maquinita. Entonces también pues como que empecé a ver el apoyo por parte de la familia. Me daba mucha curiosidad el aprender a manejarla y el cómo hacía las cosas. Y eso me parece muy bonito. Giovanna es todo un ejemplo para los jóvenes del municipio de lo que es el ser empresaria y emprendimiento. El que sí se puede, el que se logra cosas importantes teniendo disciplina y gusto por lo que se hace. Giovanna, háblanos un poquito de cuándo inicias todo ese proceso de emprendimiento. Yo inicié como metida en el cuento de emprender o de montar una idea de negocio después de que me gradué de la universidad. Pues antes, previo a eso, había presentado un proyecto de grado y pues yo lo había hecho como enfocado a lo que quería. Pero ya me introducí más en el tema. Cuando llegó el momento de graduarme, llevé muchas hojas de vida. Por un lado me salí a trabajo y pues yo dije, tengo una máquina, aprendí a hacer algo en la universidad, pues voy a iniciar. Entonces fue más como la necesidad de primero autoemplearme yo. Y después de que yo me había autoempleado, empezar a pensar en otras personas. Esa es parte de la problemática que tienen los jóvenes en estos municipios del empleo, ¿no? Y aquí tenemos, como les decía anteriormente, el ejemplo de que sí se puede hacer. ¿Te presentas entonces a las convocatorias de los, cómo se llaman, las convocatorias para el emprendimiento? Yo empiezo pues como a estar enterada de qué me puedo presentar. Yo creo que lo que lo hace a uno ser emprendedores es las ganas de buscar siempre. De buscar oportunidades, de buscar actividades, de buscar asesorías. Por mucho que sea una asesoría repetida, no es tan repetida porque algo uno de eso aprende. Puede ser que yo, ay me dieron una asesoría de mercadeo y voy a volver a participar en otra. No importa, es que va a ser diferente porque siempre. O sea, uno a veces cree que el tesoro más grande es el recurso económico y es mentira. El recurso más grande es las asesorías, lo que uno logra aprender de otras personas, porque eso lo enriquece a uno y enriquece también el proyecto de uno. Cada cosa se aprende. Entonces fue en ese momento cuando yo empecé a buscar, empecé a encontrar y me empecé a inscribir en ese tipo de convocatorias. Pues te inscribes ahí y entonces ganas Capital Semilla, ¿no? Sí, me inscribí, hice pues como todo el proceso de registro y participación, porque una cosa muy importante es que uno sí muestre interés y que sea participativo. Entonces, como todas las convocatorias tienen unos filtros y en esos filtros uno ya empieza como a segmentar. Ya de pronto lo empiezan a uno a ver si sí es capaz, si sí puede, si su idea de negocio sí es concreta, si usted sí está seguro de eso, de lo que quiere y cómo lo va a hacer. Entonces, en ese momento, eso fue en el 2014 que me presenté a Capital Semilla y fui una de las ganadoras. ¿Ese Capital Semilla les da a los emprendedores un dinero o les dan especies? Cuéntenos un poco qué consiste el Capital Semilla, porque de pronto algunos jóvenes que están interesados no conocen muy bien el... Capital Semilla son convocatorias a nivel departamental, que son dirigidas por la Gobernación de Antioquia, que lo que hacen es que dan incentivos para ideas de negocio. Esos incentivos se ven reflejados en materia prima, en publicidad, en maquinaria, en especies. En especies más que en dinero. Exacto, en especies más que en dinero. Muy bien, pero Joana no solamente se ha ganado Capital Semilla. Joana repite y entonces no se gana, Antójate de Antioquia. Sí, inclusive esa fue de las últimas que me gané, que también es una convocatoria departamental, que se llama Antójate de Antioquia. A nivel que uno iba como escalando en esas convocatorias, van escalando también los recursos. O sea, si en esta fue un poquito, en la otra fue un poquito más, y en la que sigue va a ser más amplio el recurso. Siempre las convocatorias que sean públicas, los recursos siempre están destinados en especies. Material prima, entonces ahí es cuando uno empieza a hacer que su negocio se vaya creciendo, porque ahora ya no tengo solo una, sino que cuando me gané la otra obtuve dos, entonces ya eso todo va sumando. Y después viene, porque el tercero, te gana suena que es del Estado, Fondo Emprender. Sí, Fondo Emprender. Fondo Emprender es como una, es la convocatoria más grande en la que he participado, que es a nivel nacional, donde Fondo Emprender es un fondo del Estado que destina unos recursos para apoyar creación de empresas. Entonces fue en ese momento cuando yo creé la empresa como la constituí legalmente y empecé pues a hacer, digamos que a cumplir con unos requerimientos, porque a mayor que sea la convocatoria, es mayor la responsabilidad, el compromiso, mayor las exigencias. Aquí es cuando entran unos principios que son de honestidad, de responsabilidad, esos valores tan importantes en todos nosotros. El buen manejo de eso hace que tú tengas todas las puertas abiertas donde te presentes con estas cosas. Entonces surge la empresa, D-Lion. D-Lion. Háblanos un poquito de tu empresa. Bueno, D-Lion es una empresa de confecciones que como se los dije ahorita, nació a raíz de un proyecto de la universidad, empezamos con una máquina, fuimos teniendo, yo fui consiguiendo dos, tres, cuatro, ahorita hasta el momento tengo doce máquinas de confección, es una empresa de manufactura, tenemos marca propia registrada y ofrecemos varias líneas de negocio. El fuerte tuyo es la confección de ropa interior femenina, que estamos viendo aquí, que pueden ver ustedes, amables televidentes. Pero tú también haces para otras empresas, maquilas para otras empresas. Sí, ahora más o menos aproximadamente dos años atrás nos vimos como en la necesidad. Como tenemos doce máquinas de confección y queremos ocupar toda la capacidad de producción, empezamos a introducirnos como en ese tipo de negocios. Nosotros lo que hacemos es que le confeccionamos producciones en volumen muy grandes a otras marcas también de ropa interior, porque tenemos una planta de producción totalmente especializada en este tipo de prendas, entonces nuestras máquinas son para este tipo de prendas, están calibradas, tienen la tecnología para confeccionar este tipo de prendas y por eso nos movemos dentro del sector de la ropa interior. Hay otro punto importante, exportes. Sí, el año pasado tuvimos la satisfacción más grande que fue producir una producción, elaborar una producción de una ropa interior que iba a ser exportada para Alemania. Bremen Alemania es una marca de allá que inclusive les ofrecimos pues como el paquete de confeccionarles a ellas. Y se siente muy bonito saber, y aunque uno lo sepa, es rico que todas las personas se enteren que lo que se está haciendo con manos sanpedreñas está yéndose para otro lado. Y eso es algo que nos debe hacer sentir orgullosos, porque son prendas de calidad, son prendas bien elaboradas. Eso te iba a decir, los alemanes no reciben cualquier cosa, los alemanes no son muy estrictos en las cuestiones de calidad. Y que como dices tú, la mano de obra sanpedreña ya esté por esos lares, nos da pues como un prestigio y un prestigio para ti y para tu empresa. Y es mostrar pues también como otro lado del municipio, o sea como otros sectores, el sector de manufactura, lo que podemos hacer es mucho y puede ser mucho más bueno. Pero es tan bueno que ya realizamos nuestra primera exportación y queremos seguir haciendo más. Seguro que con toda seguridad lo vas a hacer. Sí. Lo vas a lograr porque tú eres una mujer que es emprendedora, muy emprendedora. De diseñadora, seguir diseñando, o ya es poco lo que te... Ya es poco lo que me dedico, pero sí, uno como emprendedora aprende a hacer de todo. Aprende a hacer de todo. Las experiencias, pues yo he crecido así como ha crecido mi negocio, he crecido yo personalmente, emocionalmente, profesionalmente. La experiencia que he adquirido con mi negocio no la hubiera adquirido en una empresa si me hubiera ido a trabajar. Y pues yo creo que hace unos seis o siete años que yo empecé con este cuento, alguna empresa se perdió del talento que yo tengo, pero... Sí, puede decir que los que perdieron fueron ellos, pero tú. Sí, sí, y yo creo que cuando uno cree en uno, confía en uno, es muy apasionado, uno puede hacer... No hay límites, no hay límites. El decir que la falta de dinero no se puede, el decir que eso son mentiras, todo se puede, todo se consigue. Yo soy un ejemplo de que sí se puede, sí se consigue, porque yo empecé un negocio con cero pesos en el bolsillo. Yo vendía diez o cinco unidades, pero siempre le reinvertía. Y es muy bonito ver que hasta el momento hemos tenido punto de equilibrio y sostenibilidad en el tiempo, que es lo importante. De eso te iba a hablar, la sostenibilidad es muy importante en estos negocios, ¿no? Es que tener un negocio no es así como tan sencillo, pero tú eres un ejemplo de que sí se puede, de que teniendo disciplina, de que teniendo trabajo las cosas se pueden lograr. Joana, ¿qué aspiraciones tienes entonces con tu empresa? ¿Qué aspiras, que tu empresa crezca? ¿Cuál es como la meta que te has puesto? Pues aspiraciones muchas, pero uno aprende en el camino, y yo lo he aprendido como en estos cuatro años, que cuando uno es emprendedor uno visualiza, cuando uno pasa de emprendedor a empresario, uno dimensiona. Entonces cuando uno está emprendiendo uno va así, pero cuando yo estoy haciendo realidades de ser empresaria, yo empiezo a dimensionar, y yo veo dentro de mis posibilidades qué puedo hacer, pero con el fin de llegar a lo que visualizo. Entonces, no, yo quiero que la empresa crezca, yo quiero generar más empleo en mi propio municipio, yo quiero expandir una marca y una prenda, no solo acá en el municipio, sino en otros municipios, que eso lo estamos haciendo, es paso a paso, porque ganarse el mercado en ropa interior es un poco difícil, pero lo estamos consiguiendo a raíz de que a raíz de hacer las cosas bien hechas, bien hechas y con calidad. Importantísimo. Y tú dijiste una cosa que también es muy importante, crear empleo para la gente de San Pedro, para que muchas personas sean el sustento de sus familias, eso es una cosa que se dimensiona, pues que no solamente la persona que viene a trabajar contigo, sino todas las familias que hay detrás de ellas. Vuelvo y te conozco, las cámaras de San Pedro están a tu disposición para que le hables, le digas algo a los jóvenes sobre los emprendimientos, los motifs, a todos ustedes jóvenes que nos están mirando, esto es un ejemplo de la juventud emprendedora que tenemos en nuestro municipio. Bueno, pues mi consejo es que siempre, si uno quiere algo y sueña con algo, lo puede hacer realidad, que sean apasionados por lo que hacen, que cuando nos graduemos de las universidades, en X carrera, pensemos en yo qué puedo hacer con lo que estudié, para mí y luego para los demás, no solo pensar en irme a buscar un trabajo, sino en crearme mi propio empleo, crearme mi propio trabajo. Una vez leí en un artículo que dice, una ciudad sin emprendedores estanca, yo creo que es el momento para que acá en San Pedro muchos de las personas que quieren emprender lo hagan, a veces es solo cuestión de valentía para saltar al charquito, pero es un charco que nos puede traer muchas cosas buenas, nos puede traer muchas cosas positivas, decir que no le van a pasar a uno crisis es decir mentiras, pero lo que la satisfacción y el amor y lo que yo siento cada vez que replico mi historia, para que otros la vean como un ejemplo, yo termino más motivada de lo que creo que va, porque es devolverme en el tiempo y recordar cómo empecé, y es como un empujoncito más para continuar a pesar de las crisis, a pesar porque yo sigo aquí de pie, porque yo no solo estoy aquí por mí, sino que represento una empresa, una idea de emprendimiento, represento muchas personas que trabajan conmigo, entonces es primero si pienso en mí porque me gusta, luego pienso en otros porque también les puede gustar, entonces el consejo es que se arriesguen y que encuentren ese tipo de convocatorias que sí existen, y si se puede. Pues yo creo que está todo dicho, yo creo que lo que nos acaba de decir Joana nos tiene que llegar, les tiene que llegar a ustedes los jóvenes, para que vean que hay otras alternativas, y nos debe llegar a nosotros como sanpedreños, de que en el municipio tenemos gente muy valiosa, hay gente joven muy valiosa como Joana, Joana muchas gracias, encantadísimos de haber comenzado contigo, muchas gracias a usted, te deseamos la mejor suerte, gracias, muchas gracias, a ustedes amables ser evidentes, muchas gracias por su sintonía, y los esperamos en una próxima emisión, buenas noches. Chau. 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 Chau.